Vamos allá, gracias, mi estimadísimo Marcelo, qué placer tan enorme compartir con un profesional como tú y por supuesto también con un... Les presentamos al poderoso Mininova. Yo lo que tengo que decir es que Marcelo y Carlos me caen super mal, pero sin embargo para los superastros hay varios aplausos. Hoy los boricuas llegan a los superastros como muchos fanáticos los querían ver y como... Muchos están contentos de que esto está sucediendo, presentando Frente Unido en una batalla decisiva, Hugo. Y además se batalla los pinis en acción. ¡Guau! ¡Están tremendo! Haciendo su entrada, el favorito de todos, Minimax. Guerra de titanes hoy en los superastros, Minimax entrando. ¡Guau! ¡Vos son los grandes en la división de los pinis! ¡Estos dos van a arrancar el programa de hoy con acción y lucha aérea! Mininova lo espera. Ataca rápidamente Minimax. Lo esquivó en un par de oportunidades Minimax y se va ahora al ataque. Un agarre por parte de Mininova. Derribada. Muy bien Minimax ahí. Una especie de empujoncito buscando altura. ¡Oh, sentón! Oye, que Mininova ha venido más rudo hoy. Con los glúteos, castigón Mininova. Se va a las cuerdas. Trató de hacer lo mismo y se lastimó. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Pelea limpio, Mini. Mininova. Conecta con la izquierda Minimax. Tratando de azotar al rival. Lo cruzan. Y en sin caramba en las cuerdas. Evita el peligro. Minimax. Arremete. ¡Uy! Le hicieron comerse un sándwich ahí de cuero. Tremenda bote en la cara. Y no hay dudas, Carlitos Caldera, que el Mininova ha venido más rudo que nunca. ¡Embujón! ¡Es el intermedio! La media vuelta y tremenda patada voladora que derriba Minimax. Bueno, hasta ahora ha dominado completamente este combate en Mininova. Azota a Minimax. ¡Vayó ahí Mininova! Nuevamente falla, pero... ¡Bien! Arremete ahora Minimax. Oye, una variante de rompequijala voladora. Carlitos, la semana entrante, el próximo domingo. Será el último programa de los Super Astros. ¡Va a estar tremendo! Y ahora Minimax contemplando el panorama, midiendo la distancia. Mete a la izquierda. ¡Sí! Trata de azotar. Lo logra. De espaldas contra la esquina. Mininova. ¡Bien! Entró la patada de Minimax. ¡Otra voz! Y vuelve y toma. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Tomó distancia. Tremendo centón. A los grandes le dicen un centón bronco, pero este es un poni. Exactamente. Un centón avanzaponis. Pero contraataca rápidamente Mininova. El árbitro de Carlos González le ha permitido que haga lo que le dé la regalada gana a Mininova. Aquí estamos de frente a un par de técnicos. Como quiera que se vea. ¡Wow! Aunque Mininova utilizando maniobras un tanto más rudas. Mejor condición física, la de Mininova. Hay que ser honestos. Para su tamaño tremendo, poderío físico para levantar a Minimax. Ahora la estrella de frente contra las cuerdas. Él le da y se las come las pesas también. Es cierto fallo. Se castiga solito. Mininova aprovecha ahora Minimax. Cobertura lo tiene uno, dos, se lo quita de encima Mininova. Poniendo presión, buscando la gran victoria. Antes del broche de oro de los superastros. Desde el costado Minimax con el impulso y genético un giro. Tiene que tener cuidado a Mininova. Está agarrando la medida aquí el Minimax. Nuevamente desde el otro costado, pero falló en esa oportunidad. No le permitieron que enganchar al rival con las piernas. Y aprovecha Mininova para azotarlo. Rebota y de espaldas contra la esquina. Se quitó del camino. Minimax falla a Mininova. Y sale Rick. Salió disparado. Y cuidado. ¡Peligro! Mira, escalita hacia el siguiente. Mami obra mortal. Da el blanco Minimax. Pero ambos se lastimaron. Es el riesgo. Él es espectáculo también. Pero todos sabemos que cuando luchas al estilo aéreo. Puede ser el final de tu carrera también. En cualquier maniobra. Y por los gestos de Mininova parece aceptar que fue una maniobra suicida pero certera la de Minimax. Bueno, a ver quién ha hecho el resto para llevarse esta victoria. Ataca Mininova. Patada voladora. Rebota en las cuerdas. Y queda ahí enganchadito Minimax. Lo toma nuevamente. Mininova lo azota. Lo espera. ¡Uy! Que lazo al cuello. ¡Me gustó! Un lazo al cuello enorme. Y la verdad es que Mininova le está comiendo el matado al Minimax. Se lo ha colocado sobre los hombros. En peligro Minimax en este momento, amigos. El avioncito y atangan a castigo frontal. Y fue de frente. Azotando con todo su poder. Mininova buscando la victoria. Ablandando a Minimax. Nuevamente trata de azotarlo. Minimax encarama en la condición de Minimax. Se proyecta con tremenda patada voladora. Una papita. Minipapita. Y en calientito también. Cobertura. Uno, dos. Se salva Mininova. Intentó llevarse la victoria a los machos. Sin ninguna técnica. Y fracasó el Minimax. Lo tiene preparado. Suplex. Cobert Mininova. Uno, dos. Y por poquito. Bueno, Carlitos. Nuestro productor nos acaba de informar que María está preparándose por una entrevista con Papi Chulo, Apolo D'Artesis y Pantera. Azota la Minimax. Se encarama en la cuerda. Bloqueó el golpe ahí con la pierna. De Mininova. Y la cerró de cara. Con giro tremenda. DDT. Se encarama en los hombros. De Mininova. Tremenda maniobra. Toca el espalda. Uno, dos. Y se lleva tremendo. Un poque. Minimax. Cuatro. Por giro. Inredito especial. La victoria para el Minimax. Minimax. Y vamos a ver. Estamos bien felices. Como tú dijiste. Con el Papi Chulo. Apolo D'Artesis y el Pantera.